Ok, listo. Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de estos talleres de salud y bienestar que sin duda alguna están espectaculares. Hoy con un tema que nos va a ayudar a seguir aprendiendo todos los conceptos básicos que debemos manejar para no solamente controlar el peso de forma eficiente, sino cada vez recuperar salud, bienestar, sentirnos más activos y bueno, y estar saludable. Para presentarme, mi nombre es Johan Vargas, soy equipo de presidente de Herbalife, venezolano, pero viviendo en la bella Colombia. Ya tengo increíblemente 20 años tomando los productos. 20 años tomando los productos y después de 20 años, bueno para ser exacto, son 25. Lo que pasa es que uno ya después de los 20 uno se quiere empezar a quitar años. Pero bueno, ya son 25 años de que tomé mi primer batido y ha sido una experiencia extraordinaria. Inicialmente cuando inicié con Herbalife fue porque me interesó el proyecto de negocio, pero inmediatamente yo también quería tener la experiencia de tomar la nutrición, de transformar mi físico en ese momento, de aumentar la masa muscular y gracias a la buena alimentación, los hábitos que fui aprendiendo, justamente estas cosas que enseñamos en los talleres y los suplementos de Herbalife. Lo primero fue que sentí que aumentaron mis niveles de energía, mejoré problemas digestivos e inicialmente aumenté más de 10 kilos de masa muscular. Y después de 25 años tomando los productos, puedo decirte que fue una excelente decisión. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos nuestro taller de salud y bienestar con un buen amigo que lo conozco justamente ya desde hace probablemente la primera vez que habré escuchado Osvaldo ya hace 20 años. Ok, una cosa por el estilo probablemente. Y nada, siempre fue un referente de un empresario existoso dentro de Herbalife, pero al mismo tiempo un médico, porque pues desde que lo conozco y contó su historia de cómo inician el proyecto Herbalife, pues ya sabía que era médico de profesión y te da como esa confianza, sobre todo para mí que en el momento que comencé era un muchacho súper joven, ¿no? Entender que había personas que tenían la información correcta y que decidían utilizar los suplementos de Herbalife para mejorar su alimentación. Ha tenido un resultado increíble. De hecho, yo que siempre estoy conectado a estos talleres, Osvaldo, he visto tu evolución en el último año. O sea, siempre te has mantenido en tu peso desde que yo te conozco. Ok, cosa que es admirable, pero el último año has tenido una transformación increíble. Ya va. Tan, 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 tan. No se preocupe. Ya me estaban haciendo una corrección por aquí, pero ya lo tengo todo bajo control. Y la verdad es que Osvaldo nos has inspirado a todos nosotros y sobre todo nos has dado herramientas para cada vez ir buscando nuestra mejor versión, porque la verdad es que pasan los años y uno siempre puede estar mejor. Y el día de hoy el tema que vas a hablar está súper interesante, que es justamente cómo reparar tu metabolismo. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a los ya 280 conectados y esto sigue subiendo de más de probablemente 19 países diferentes a nuestro amigo médico distribuidor exitoso, Derbalife presidente venezolano, el doctor Osvaldo Figueroa. Así que Osvaldo, buena noche, hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Johan. Muchísimas gracias por esa presentación. La verdad, oye, gracias por tus palabras. La verdad, muy honrado, me siento de todo eso que has dicho y bueno, entusiasmado con poder compartir un poquito sobre esta información, que a propósito es algo que a propósito les tengo que advertir, que es información que rompe paradigmas de los que hemos inclusive venido hablando en los últimos años. Porque la ciencia va evolucionando, porque se van descubriendo nuevas cosas. En otras palabras, el día de hoy voy a decir cosas distintas a las que probablemente pude haber dicho hace un año o hace dos años, inclusive algunas cosas que he aprendido hace meses. Es más, casi hace semanas. Así que la información que vamos a compartir el día de hoy es información muy actual. A propósito, comparto los créditos con otra campeona en este tema, que es mi amiga Luna Ruiz, que me ha pasado información importante con la que he disertado varias de estas cosas. Y bueno, les quiero comentar que el día de hoy algunos me van a odiar después de lo que voy a contarles. Sí, pero bueno, les espero que por lo menos sea de utilidad. Al final vamos a dejar una sesión de preguntas para poder completar todo esto, porque siempre va a haber muchas preguntas. Les cuento primero muy brevemente sobre mi... Bueno, aquí está cuando me gradué de médico. Ahí está a propósito mi gran amiga Yoliver Ruiz, que nos grabamos juntos de médico. Fue nuestra última speaker hace muy poco en nuestra mega escuela. Mi patrocinador, Guillermo Luna, estaba por allí, probablemente caminando por esos pasillos, porque también se estaba graduando ese día. No está en esa foto, pero también nos grabamos juntos de médicos. Eso fue ya hace unos cuantos años. Eso fue en el año 1994. Sí, en 1994. Este es un poco mi proceso. A los 25 años, a pesar de que yo pensaba que comía saludable, tenía, ahora lo puedo decir, tenía mi metabolismo roto. Roto es una forma, digamos, coloquial de decir. Yo quiero hablar de esto como que para una persona sana, digamos, una persona que no tiene un trastorno en particular hormonal o algo por el estilo, que también a veces ocurre. Una persona saludable que eventualmente desordene por su mala alimentación y hábitos su metabolismo, yo lo comparo como como un reloj. Digamos que un reloj, el metabolismo fuera como un reloj que tiene que dar siempre la hora la misma al mismo momento, que tiene que estar, digamos, sincronizado con estos malos hábitos. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos desajustando ese reloj y obviamente ahora no va a dar la hora en el momento correcto. Ahora se va a atrasar, se va a adelantar y es un poco lo que pasa. Eso pasaba conmigo a los 25 años, gastritis, estreñimiento, cansancio, fatiga, grasa acumulada en el abdomen, estreñimiento y bueno, unos 8 kilos de más. No era tanto sobrepeso, pero para mí era muy importante porque realmente hacía intentos serios para mantenerme en forma, hacía mucho ejercicio, pero a pesar de eso no funcionaba. Gracias a la nutrición de Herbalife, gracias a empezar a hacer los primeros cambios, logré controlar ese peso muy rápido. En apenas un mes me había controlado todo eso, en un mes y medio todos estos problemas de salud, pero luego me gusta mostrar cómo la trayectoria a lo largo de los años, a los 40 años, llegamos 15 años más tarde de haber estado tomando la nutrición, mantengo igualmente un resultado mejor que el que tenía los 25, pero a los 51 mejora un poco más y esto es ya digamos los resultados actuales. Fíjense que se supone que después que van pasando los años, uno va perdiendo masa muscular y va ganando grasa. En este caso, para mí ha pasado lo contrario. Este pequeño video, les podría decir con todo respeto que todavía lo he mejorado un poco más, o sea, he logrado definir un poco más mi figura, manteniendo mi masa muscular y se supone que a medida que pasan los años es una realidad que también se van produciendo menos hormonas. Para una persona de más años podría costar más ganar masa muscular, teóricamente hablando, pero bueno, vamos a hablar un poco aquí de qué es lo que puede pasar y cómo podemos sobre todo mejorarlo. Entonces vamos a hablar cómo sé si está dañado o en proceso de dañarse mi metabolismo, vamos a hablar de por qué se dañó, cómo lo reparo y después vamos a dejar una pequeña sesión de preguntas. Entonces, cómo sé que está dañado mi metabolismo? Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán, como uno dice, de repente, de repente tiene hipertensión, de repente estoy obeso, de repente tengo prediabetes, de repente me salió el hígado graso, yo estaba bien y de pronto fui allá, me comí, me comí una dona, fui al médico y salió el hígado graso, debe ser la dona que me comí, una hamburguesa que me comí el fin de semana pasada y definitivamente ninguna de estas cosas pasan de repente. Esto que ven aquí son como señales de que tu metabolismo está dañado o está en proceso de dañarse. Esto es un test, verdad, que no es que tiene una validez científica, pero sí puede ser una advertencia temprana de que algo no está funcionando bien. Entonces te voy a invitar a que hagas la lista de chequeo, porque si tienes dos o tres, entonces tu metabolismo está, digamos, para que no suene tan feo, desajustado. Por ejemplo, tienes una lucha constante con tu peso y la acumulación de tejido graso. Haces todos tus esfuerzos, haces dieta, dejas de comer, qué sé yo, estás inclusive haciendo ejercicio y no parece pasar nada. Te falta energía, especialmente después de comer. Eso como que comes y te provoca dormir una siesta, pero de una forma casi que te controla, verdad, como que ya te estás desmayando después de comer. Tienes hambre o ansiedad cada tres horas o menos. Tienes hambre o ansiedad cada tres horas o menos. Te cuesta descansar o dormir bien. Te irrita fácilmente. Te cuesta, por ejemplo, concentrarte. Tienes falta de concentración. Sufres de estados de ánimo bajos, digamos, apatía, depresión. Esos momentos como que no te provoca hacer nada. Tu digestión te inflama. O sea, cuando estás comiendo, de pronto, después de comer, te sientes inflamado, lleno de gases, sufres de problemas de azúcar en sangre. Sí, digamos que ya tienes el azúcar alta, ya tienes la hemoglobina glicosilada alta, ya tienes alguno de este tipo de trastornos. Sufre de dislipidemia. Milipidemia son trastornos de las grasas en sangre. Colesterol alto, sobre todo BLDL y LLDL. Tienes los triglicéridos altos, sobre todo triglicéridos altos. Retienes agua o líquidos. Te es imposible entrenar en ayunas. Te duele la cabeza con frecuencia. Tienes una digestión lenta. Te enfermas con frecuencia. Da una gripe a una persona en tu casi al otro día. Tú también tienes gripe. Tienes menos fuerza. Cada vez tienes señales de envejecimiento prematuro. Todas estas son algunas de las señales tempranas de que tu metabolismo puede estar dañado. Entonces, si tienes dos o tres, digamos ya hay que hacer un poquito de revisión. Ahora, ¿por qué se dañó? ¿Por qué se dañó? Alguna gente dice, bueno, debe ser algo genético. Es que mi papá, mi primo, mi tío, mi abuela, mi abuelito. El tema es ese tema, digamos, de claro que hay una condición, digamos, determinada por los genes, ¿verdad? Algunos, algunos genes, algunas personas tienen en sus genes la predisposición a algunas enfermedades. Pero ahorita se habla más de la epigenética. ¿Qué significa epigenética? Más allá de la genética. O sea, la genética, digamos, es que tú puedes tener en tus genes, digamos, algunas condiciones que te predisponen a ciertas enfermedades y condiciones. Pero el hecho de que esté en tus genes no implica que se tengan que expresar. En otras palabras, tienes en tu genética que puedes sufrir de hipertensión, pero tú vas a hacer cambios en tu estilo de vida para que eso no se manifieste. Esa es la epigenética, es la expresión de los genes. Y eso es más importante ahora mismo en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que sí definitivamente daña el metabolismo? ¿Cuáles son las razones que sí ocurren y que tienen que ver con nuestro estilo de vida? Primero, excesivo consumo de azúcares. Cuando digo azúcares, no solamente me refiero al azúcar de mesa, a la sacarosa, me refiero a azúcares en general. El azúcar está en la sacarosa, en la azúcar morena, en la miel de agave, en la miel, en las bebidas azucaradas, en las gaseosas, en los jugos, en las frutas, en los cereales, en las legumbres. En todo eso hay azúcar. La avena, por ejemplo, todo eso está cargado también de azúcar. De tal manera que no es, no estamos satanizando los carbohidratos, estamos hablando exceso de azúcares. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sostiene que lo máximo que deberías consumir de azúcar añadida serían 25 gramos de azúcar añadida máximo por día. Y una sola lata de gaseosa podría tener 30, 35 gramos de azúcar. Otra cosa que está dañando el metabolismo. Disculpen que se los voy a decir, porque yo también repetí ese tema. La alta frecuencia de comida, ese hábito de comer seis veces al día. Qué pena, lo siento. Van a entender por qué eso podría dañar tu metabolismo si no cuidas realmente lo que comes. Exceso de antinutrientes. ¿Qué son antinutrientes? Son elementos contenidos en algunos alimentos, sustancias contenidas entre unos alimentos que bloquean la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, algunos cereales están ricos en antinutrientes. En las legumbres, en los granos, hay muchos antinutrientes que impiden la absorción de otros nutrientes. Después vamos a hablar de cómo manejar ese tema. Dietas restrictivas en energía. Hacer demasiado, comer muy poquitas calorías, ¿verdad? Con ese concepto del famoso déficit calórico que estés comiendo demasiado poco y pongas a tu cuerpo en emergencia metabólica porque no tiene energía. Exceso. Eso pasa con la gente que anda haciendo dietas constantemente y comen muy mal. Exceso de omega 6. El exceso de aceite es omega 6. Después vamos a hablar del tema baja densidad nutricional. Densidad nutricional es la cantidad de nutrientes que contiene un alimento determinado. Eso es la densidad nutricional. Por ejemplo, si yo me como 100 gramos de brócoli, eso tiene una cierta cantidad de nutrientes. Pero si me como 100 gramos de pan, eso tiene muchas calorías, pero ningún nutriente, muy pocos nutrientes, carbohidratos y un par de cosas más. Entonces, comer con mucha, muy baja densidad de nutrientes. Y este último concepto que es muy interesante, que se llama la vida de zoológico. La vida de zoológico tiene que ver con la ruptura que estamos haciendo de nuestro estilo de vida saludable por el hecho de vivir, por ejemplo, siempre rodeado de cuatro paredes, sin contacto con la naturaleza, sin contacto con el piso, sin tomar sol. Por ejemplo, una persona se para en la mañana, en la madrugada, se monta su auto después de haber dormido en aire acondicionado, desayuna algo, se monta en su auto, va a un tráfico, un tranque, un trancón, llega al trabajo apurado, sube a su oficina, se mete en su oficina, pasa allí todo el día, solo sale al cafetín de la oficina o de la universidad, sale de allí, luego se va a su casa a las 6, 7, entra en su apartamento, en su casa, no toca el piso, a lo mejor ni se quita las medias, sino hasta que se va a dormir, se va a bañar, se acuesta a dormir, duerme en aire acondicionado y el otro día se para hacer exactamente lo mismo y pasa un mes y ese señor, esa señora no vio el sol, no tocó, no tuvo contacto con la naturaleza. Eso se llama vida de zoológico. Ahora, ¿cómo lo reparo? Y vamos a ir paso por paso. Entonces, número uno, esto es una lista de chequeo. Número uno, aliméntate de eso en nutrientes y olvídate de contar calorías. No cuentes calorías, empieza a contar nutrientes, si es el caso. Come alimentos que tengan muchos nutrientes. Por ejemplo, ¿un pan tiene muchos nutrientes? No. Una bolsita de papitas, de tostocitos, de doritos, ¿tiene muchos nutrientes? No. ¿Qué sé yo? ¿Una arepa tiene muchos nutrientes? No. No tiene muchos nutrientes. Tiene muchas calorías, pocos nutrientes. Entonces, de esos alimentos reduce y come más alimentos que tengan mucha proteína, grasas saludables, vitaminas, minerales, fibra, alimentos como los que ves en la foto, por ejemplo, incluye suficientes vitaminas y minerales. Luego vamos a terminar de completar el proceso. Apóyate en los suplementos porque a veces sabemos, y yo te lo puedo decir responsablemente, es mi opinión que a pesar de que tú comas saludablemente, recibir todos los nutrientes que tu cuerpo necesita solo con alimentos, tomando en cuenta que los alimentos han perdido su valor nutricional han perdido su valor nutricional por una serie de factores que tienen que ver con su producción en masa, que tiene que ver con su almacenaje, que tiene que ver con los suelos sobrecultivados, que tiene que ver con la forma en que se producen, inclusive se cría el ganado, se crían las aves, el pollo, etcétera. Hay muy poco, hay mucha pérdida de nutrientes, de tal manera que apoyarte en este pack, por ejemplo, un batido Formula 1 acompañado de tu proteína PPP o tu proteína PDM, el multivitaminas, multiminerales, el calcio con la famosa vitamina D tan importante, podría ser súper acertado. Para asegurar que puedas tener una densidad nutricional. Segunda recomendación, aparte de comer denso, tomar sol, tomar sol. Tomar sol es muy, pero muy importante. Tomar sol en forma responsable. El mejor sol, el sol del amanecer, el sol de la mañana, las primeras horas de la mañana es ideal, está cargado de, bueno, todo el espectro de rayos que contiene la luz solar, pero sobre todo, aparte de los rayos ultravioleta, que son importantes, los rayos infrarrojos, que sobre todo los recibes en el amanecer. Los rayos infrarrojos son antiinflamatorios, pero el sol además estimula la producción de vitamina D hace que la vitamina D se active, ¿sí? A partir del colesterol y a partir del contacto con la piel. No solamente es tomar sol en tu cara, sino es la mayor cantidad de exposición, de superficie corporal expuesta al sol. Además, el sol ayuda a producir la hormona más poderosa que existe como antioxidante que se llama, la sustancia más poderosa como antioxidante que se llama la melatonina. El recibir luz solar ayuda a producir vitamina D, ayuda a que se produzca más melatonina, ayuda a resetear tus relojes sincronizadores del metabolismo, tus biorritmos, que ahorita se habla en medicina preventiva en forma muy importante, se habla de respetar los biorritmos y sanar los biorritmos, o sea, hacer de día las cosas que son de día y hacer de noche lo que es de noche. Y esa primera señal que tú recibes del sol, lo primero que tú deberías hacer no es ver la pantalla del celular, si es salir a la luz y ver el sol directamente, que te pegue en la cara, inclusive abrir los ojos y que te pegue la luz del sol en los ojos. Eso manda una señal a tu cerebro que hace como que se resetee automáticamente tu reloj biológico y empieza a ordenarte en ese sentimiento y te ayuda a que 14 horas más tarde se empiece a producir la melatonina, pero también hay una melatonina que se produce en las primeras horas de la mañana por la exposición al sol. Por otro lado, está también una hormona muy importante que es la leptina, la leptina es una hormona que la produce el tejido graso y que es la que te genera la saciedad, sí, es la que te genera la saciedad y es la que determina si tu tejido graso va a consumir la grasa que tiene acumulada, si el tejido adiposo va a consumir la grasa que tiene acumulada. Además, recibir luz solar te ayuda a producir grasa parda, la grasa parda es, la grasa que se acumula en el cuerpo es de dos tipos, grasa blanca que es una grasa que es la que acumula, la que acumula, la que enferma, la que produce sustancias inflamatorias y está la grasa parda que es la grasa que produce y genera energía. Tú quieres tener una buena dosis de grasa parda y la grasa parda se estimula también su producción a través de recibir sol. Una forma interesante de recibir sol, las primeras horas de la mañana, las últimas horas del día, el atardecer al amanecer y a lo mejor algunas horas del día por ratitos que entres en contacto con el sol, especialmente, bueno, la mayor cantidad de superficie de sol expuesta. Tercer consejo, elimina las grasas procesadas e industriales. Todos los aceites vegetales, ninguno sirve, ni aceite de maíz, ni aceite de soya, ni aceite de palma, ni aceite de girasol, ni aceite de canola, ninguno sirve. Todos son sustancias extrañas al organismo que son disruptores hormonales, dañan tus hormonas, además de eso dañan el ciclo de la leptina, además de eso están cargados de omega 6, generan inflamación. Entonces, no frías con estos alimentos, no prepares nada frito y trata de evitar todos estos aceites, incluyendo la margarina, incluyendo los productos procesados o ultraprocesados, que a veces te dicen que son naturales o son, digamos, dietéticos, pero no necesariamente son saludables si están cargados de muchos de estos aceites. Un poquito no va a hacer daño, pero el problema es que hay un pasillo completo lleno de todo esto y la gente compra esos aceites, sí, compra esos aceites. Entonces es mejor eliminarlo. Si tú quieres sofreír algo, mantequilla, mantequilla calificada o ghee, también se llama ghee, aceite de coco, aceite de aguacate, para sofreír un poquito, para cocinar. Esos son los que puedes usar en caliente. En frío, solamente el aceite de oliva. El aceite de oliva, mejor dicho, solamente en frío. Si calientas el aceite de oliva, también pierde sus propiedades. Ya les di también mi lista de grasas preferidas. Aumenta considerablemente el consumo de omega 3, especialmente agregando alimentos del mar. Marisco, pescado, porque los omega 3 y los omega 6 tienen que estar en equilibrio. Deberían estar uno a uno, sí, pero solamente algunas poblaciones como los esquimales mantienen una proporción uno a uno. Pero que mantengas tres a uno, cuatro a uno, cinco a uno, estaría bien de omega 6 contra omega 3, porque el omega 6 está en todos lados y está en demasiada cantidad y es inflamatorio. El problema es que nuestro tipo de alimentación hace que a veces tenemos veinte, treinta, cincuenta veces más omega 6 que omega 3. Ahí viene el proceso inflamatorio crónico que mucha gente padece. Entonces, consume mucho pescado, mariscos y obviamente no va a ser suficiente. Peces grasos, hay omega 3 también en algunos vegetales, también en la linaza, etcétera, pero no es el omega 3 más benéfico. No es que sea dañino, pero no es el que realmente va a ser antiinflamatorio, que tiene todas las propiedades. El omega 3 activa el metabolismo, el omega 3 estimula a la grasa para que suelte los ácidos grasos y los convierta en energía. El omega 3 es antiinflamatorio natural, ayuda a reducir los niveles de grasa visceral, entre otras cosas. Ayuda a regularizar la presión arterial, ayuda a regularizar la visión, ayuda a mantener un buen perfil de grasas en el cuerpo. Obviamente, si puedes hacerlo porque hay en tu país, utiliza el Herbalifeline con toda libertad. Puedes usar entre tres, que es lo mínimo que recomienda el envase, pero puedes utilizar perfectamente seis, perfectamente nueve. No hay forma de consumir mucho omega 3. No va a pasar eso. Algo así como que es que tomé demasiado. Eso no va a pasar. Nunca va a ser suficiente en ese sentido. Y estos omega 3 tienen esas propiedades para proteger también tu corazón. Ten contacto con la naturaleza. Esto no es esotérico ni hippie. Esto es ciencia. Lo que están viendo allí es una especie de escáner térmico. Lo que ven del lado izquierdo es una persona que está inflamada. Si ven las zonas rojas, son zonas que están inflamadas por estrés, por cansancio, por fatiga. Esta misma persona, el mismo escaneo, media hora después de caminar por la naturaleza, de caminar descalzo y estar en contacto con la naturaleza. Fíjense cómo cambió automáticamente. Media hora automáticamente cambia tu estado eléctrico también porque el cuerpo se carga de electrones y esos electrones terminan siendo oxidación. O sea, estimulan el envejecimiento. Si han escuchado hablar de los antioxidantes, los antioxidantes, vitaminas y las plantas antioxidantes, lo que hacen es neutralizar la acción de los radicales libres. Bueno, el contacto con la naturaleza hace un efecto similar. Neutraliza esos radicales libres para crear un estado de antiinflamación. Entonces, vale la pena hacerlo. Caminar descalzo por la grama, por tu jardín o salir de la naturaleza y caminar. Y no solamente caminar descalzo, sino acostarte en la grama, en el césped, en la tierra. O sea, entrar en contacto con la naturaleza te va a descargar eléctricamente y te ayuda a producir, a desinflamar, bajar los niveles de cortisol. Todo eso está demostrado científicamente. Pierdele el miedo a la grasa. La grasa que contienen los alimentos es buena. Toda la grasa que contienen los alimentos es buena. Yo le tenía miedo a la grasa porque estuve muchos años hablando de la grasa. Acuérdense que yo nací en 1969. En ese tiempo había guerra contra la grasa saturada. Y la grasa saturada no es el problema. El colesterol que te comes está demostrado que no se convierte en colesterol malo en el cuerpo. Está demostrado. Lo que se convierte en colesterol malo en el cuerpo es el colesterol que se produce en el hígado como consecuencia de mantener altos niveles de insulina. Consecuencia regularmente de consumir demasiada azúcar, demasiados carbohidratos, demasiadas harinas refinadas. Si tú mantienes niveles de insulina alto, entonces tu hígado va a producir colesterol malo, triglicéridos, hígado graso. Pero la carne, el gordo, el gordito que viene en la carne, el pellejo de la piel del pollo, la piel del pescado. Y todo esto no tiene ningún problema. La semilla, nueces, almendras, marañón, meray, la amarilla del huevo. No hay problema. Inclusive la grasa contenida en los quesos. Mientras más amarillos, mejor. Yo sé que escuchaste, consume ricota. No, yo sé que escuchaste, come quesos bajos en grasa. No, el problema no es la grasa que te comes. Ya te expliqué que es la grasa que se produce por mantener altos niveles de insulina. Entonces, como estás bajándole a los carbohidratos, necesitas energéticamente consumir fuentes de energía, la proteína, un gramo, 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, tiene un límite. No puedes consumirte todo en proteína. Máximo 2 gramos de proteína. Súper máximo 2.2 gramos de proteína. Alguien que esté como fisiculturista, pero una persona normal, 1,5 gramos de proteína está bien. Entonces, ¿dónde vas a sacar el resto de la energía? De la grasa de los alimentos. Entonces, escoge algunos cortes grasos de carne. Escoge también pescados grasos, que puede ser tan económico como una sardina o inclusive el atún, etcétera, y come mariscos, semillas y todo lo que hemos comentado. La amarilla del huevo no hay problema. Tampoco hay problema con los huevos. Igualmente con cierta moderación, pero que te comas tres huevos al día no pasa absolutamente nada. Si puede ser un poquito más, no pasa absolutamente nada. Huevos siempre con la amarilla. No tiene ningún sentido quitarle la amarilla a los huevos y comerse solo lo blanco. Entonces, ya dejamos claro que eso no produce problemas cardiovasculares. Ya está demostrado. Lo que sí está dañando el metabolismo y enfermando a la gente, podríamos decir que es el enemigo público número uno, es el exceso de azúcares. ¿Por qué? Porque consumimos demasiado. Lo recomendable para una persona que quiere tener un metabolismo óptimo, es no pasar de un gramo de carbohidrato neto por kilogramo de peso. Una buena cifra para mantener allí sería 50 gramos de carbohidrato neto. Y eso significa que muchas de las cosas que estás consumiendo hay que evitarlas. Ahorita vamos a hablar un poco de todo eso. Sí, pero por ejemplo, el pan, la arepa, la avena, demasiados granos, obviamente demasiadas frutas, jugos de fruta, demasiados almidones. Entonces, no es que sean malos, es que le bajemos un poco. No comer en exceso, sobre todo el azúcar añadida, sobre todo las harinas refinadas, sobre todo las bebidas azucaradas, sobre todo los refrescos, los jugos empacados, los yogures azucarados, las mermeladas, todo eso es algo que no te aporta nada y te puede enfermar. Imagínense comerse un pan con mermelada. A propósito, yo digo como que si nunca lo hubiera hecho. Claro que lo he hecho, pero sería una muy mala combinación. Ni se hable de comerse una dona. Una dona es harina refinada con aceite inflamatorio, frita en aceite inflamatorio, cubierta de grasa mala con azúcar. Y para tomarla, como no pasa con agua, hay que pasarla con algo que también tenga mucha azúcar. Entonces, bueno, ese es el tipo de locuras que nos van dañando. Para que tengan una idea de lo que puede ser un plato moderado en carbohidratos. Fíjense, lo que llaman dieta cetogénica ya es como otro nivel. Es cuando tu dieta tiene menos de 20 gramos de carbohidratos netos al día. Hay gente que come así, pero no estamos hablando de eso ni siquiera. Pero para que tengan una idea de cómo luce un plato cetogénico, 20 gramos de carbohidratos al día, miren cómo es. Miren una ingesta moderada de carbohidratos. Fíjate que aquí están los tomatitos y hasta aquí, no sé, también una cremita, etc. Fíjense que el pollo con su piel y el liberal, 50 a 100 gramos. Estos tres, digamos, desde mi punto de vista, serían formas de alimentarse recomendadas. Recomendadas, ¿no? Nuestro batido, Fórmula 1, es una gran alternativa porque tiene muy bajo índice glicémico. Tiene azúcar, tiene fructosa y tiene alrededor del batido, tiene alrededor de 9 gramos de azúcar neta. Dos cucharadas del batido Fórmula 1. De tal manera que si vas a comer 50 y te tomas dos batidos, bueno, ya restale 20. Te queda un bono de 30 gramos para consumir de otras maneras, que lo más recomendable es hacerlo con vegetales fibrosos. Pero el batido es una excelente opción para bajar el índice glicémico de tus desayunos, de tus cenas y de cualquier otra comida que haga. Fíjense que tiene menos índice glicémico. Recordando que el índice glicémico es la velocidad con que un alimento sube el azúcar en sangre. Y mientras más índice glicémico tiene, más estimula la producción de insulina, que es la que hace que el cuerpo guarde grasa. Fíjense que tiene menos que un tomate y tiene menos que una manzana, mucho menos que un jugo de naranja. Fíjense en la comparación entre tomarte un smoothie de manzana y cambur, banana, guineo, como le dicen en Panamá, banana, manzana, un smoothie que suena muy natural, pero mira el pic de azúcar que hace y el pic de insulina que hace. Lo que ven allí en esa curva es la elevación del nivel de glucosa que cuando pasa la línea de base que está allí, donde dice spike, donde cambia de azul a rosado, en ese momento se dispara la insulina. Todo lo que no pase de eso no va a disparar la insulina, que es lo que queremos mantener bajo. Fíjense lo que pasa con el Fórmula 1, es comparado a lo que pasaría con comerse unas 12 fresas a nivel de índice glicémico. Bájale al azúcar, puedes usar trucos como este. Fíjense, aquí les voy a hablar del famoso vinagre de manzana. El vinagre de manzana no sabe muy rico, pero sí se ha demostrado que ayuda a inactivar la enzima a nivel estomacal que degrada el almidón, la milaza, la milaza que degrada el almidón, la inactiva. Y por otro lado, el lentece la absorción de carbohidratos, entre otras cosas y otros beneficios que tienen. No sabe para nada bien, pero si tú quieres bajar el índice glicémico, aquí hay una cuenta que se llama Glucose Gures, que es la responsable de este material, sus créditos, y ella le ha hecho cálculos a todo lo que pasa con lo que comes. Y bueno, mira lo que pasa con la pasta carbonara antes del vinagre de manzana y después del vinagre de manzana. Pero si quieres una bomba para evitar picos de insulina, esta es la bomba. Antes, bueno, no es que los estoy mandando a comer dulce, pero si ya inevitablemente no se puede hacer nada, voy, cumplo años, voy a comerme mi pastel preferido y voy a tomar gaseoso y voy a comer carbohidratos seguro. Bueno, te puedes tomar una cucharada de vinagre de manzana en un medio vaso de agua, le vas a poner una porción de fibra, le vas a poner unas dos o tres tapitas de aloe, y te puedes tomar unas dos o tres cápsulas de Herbalife Lime. Todo ese pack va a hacer que lo que te comas le pase algo así, que la curva no suba. No los estoy enviando a comer torta, les estoy diciendo cómo pueden hacer para prevenir el pic de azúcar. Reduce la frecuencia de las comidas. Les voy a explicar esta lámina, bueno, puede ser la que te arruina el día, pero les voy a contar, les voy a explicar. La zona verde, la zona azul significa fat burning o quema de grasa. La zona roja significa fat storing o producción de grasa. Cuando yo ingiero alimentos, especialmente carbohidratos, azúcares, se elevan los niveles de insulina. Eso es lo que ves cada vez que como. Ahí aparece breakfast, snack, lunch, snack, dinner. Ahí aparece desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Cada vez que comes hay un pic de insulina y el cuerpo entra en guardar grasa, acumulación de grasa. Y cada vez que no estás comiendo, tu insulina baja y entonces estás en quema de grasa. Si tú quieres perder peso, tienes que pasar la mayor cantidad del día en quema de grasa. Por eso comer seis veces al día iría en contra del objetivo de tratar de bajar los niveles de insulina por más tiempo. Es el esquema que ven arriba. Tres comidas con dos snacks. En el esquema del medio ven tres comidas separadas por un espacio de tiempo. Ven que hay unos espacios intermedios donde hay quema de grasa entre una comida y la otra. Y ves lo que pasa en un esquema de dos comidas. Hay una tendencia a comer menos veces. Esto es lo que llaman también el ayuno intermitente. Y al final del día se trata de prolongar un poco más el periodo que normalmente ayunamos. Y nosotros ayunamos desde la última comida de la noche hasta la primera comida de la mañana. Si ese periodo lo prolongamos un poco más, yo recomiendo que lo mínimo sea que comiences con 12 horas de ayuno sin comer alimentos que tengan calorías, incluyendo tu batido. O sea, que tu último batido sea, por decirte, a las 7 de la noche y tu primer batido sea a las 7 de la mañana. Con eso haces un ayuno de 12 horas. Puedes tomar té, agua, café negro durante todo este tiempo de ayuno porque eso no va a elevar la insulina. Y luego que llegues a 12 horas puedes extenderlo un poco más. 13 horas, 14 horas, 15 horas. Yo tengo 5 años comiendo 16, 8. 8 horas como, 16 horas ayuno casi todos los días de mi vida. Algunos días hago un poco más. Y bueno, en ciertos periodos del año hago un poco más. Así que se puede perfectamente manejar. Eso es otro tema de otra clase, pero vale la pena comer menos veces. A propósito, no comer menos comida, sino menos veces. Yo como lo mismo que comía para objetivos, para mis objetivos personales, pero en menos ocasiones. Hago menos picos, pero con la misma cantidad de comida. Hoy comí 3 veces y 2 batidos, pero lo hice más pegado en el tiempo. ¿Sí me explico? Yo me puedo tomar mi batido y al rato comerme muy cerca de eso. Comerme una omelette con 2 o 3 huevos, queso y vegetales, por decir algo. Y luego hacer otra comida grande, mi almuerzo principal. Y al ratito tomarme otro batido. Y así tengo todos los nutrientes, pero en menos comidas. Y es comidas abundantes. No cuento calorías. Lo que bajo en los carbohidratos, trato de no comer ninguna de las cosas que vamos a nombrar más adelante. Quema grasa mientras duermes. La cocina se cierra cuando el sol se pone. Los biorritmos, cuando los alteras, el cuerpo se enferma. Si alguien te lo tenía que decir, ya te lo dije. Yo tuve problemas con esto. Me costó mucho hacer este cambio. Y a veces me cuesta porque el viernes a veces quieres comer tarde. Y te fuiste a ver una serie en Netflix o lo que sea. Te trasnochaste, te dio hambre. Pero que todos tus días no comas tan tarde. Les voy a explicar por qué. Porque el cuerpo produce unas hormonas de día y unas hormonas de noche. Cuando tú comes antes de acostarte, se elevan los niveles de insulina. Ya lo explicamos. Cuando la insulina está alta, las hormonas que se tienen que producir en la noche, melatonina, que ya te hablé de ella, la leptina, que controla el metabolismo, la saciedad, y la hormona de crecimiento no se producen. Con insulina alta no se produce ninguna otra hormona. Entonces, cuando tú comes antes de acostarte, te acuestas con niveles de insulina alta. Y la insulina se tarda tres o cuatro horas en bajar. Sobre todo porque vas a dormir, vas a descansar. No es que vas a hacer ejercicio. Si fueras a hacer ejercicio, se quemaría más rápido. Bajaría más rápido, pero no. Si tú comes antes de acostarte, digamos, te acuestas a las 12 y comiste antes de acostarte, tu cuerpo va a empezar a producir melatonina a las 4 de la mañana y a las 5, 6, 7 ya te estás parando. De tal manera que te gastaste esa oportunidad de producir las hormonas de la saciedad, de hormona de crecimiento para la ganancia muscular y de la melatonina poderosa antioxidante que controla al final también todas las hormonas. Eso daña tu metabolismo probablemente más que cualquier otra cosa. De tal manera que si quieres mi recomendación, nunca comas después de las 7 y media de la noche. Salvo excepciones, porque bueno, la vida es así y a veces hay que hacerlo, pero que no sea todos los días de tu vida. En el peor de los casos, que pasen por lo menos cuatro horas antes de irte a dormir. Repara tu microbiota. La microbiota es esa fauna bacteriana que tenemos en el sistema digestivo y que hay más bacterias en el intestino que células en todo tu cuerpo. Y estas células, dependiendo del tipo que tengas, van a generar o salud o enfermedad. Las bacterias, estas bacterias producen sustancias que se comunican con su sistema nervioso y lo que te voy a decir va a sonar loco, pero funciona así. Cuando tú tienes muchas bacterias de las que comen carbohidratos, que yo la llamo las bacterias de gordo, esas bacterias de gordo le mandan señales a tu cerebro que te dicen dame la comida que a mí me gusta porque yo vivo de azúcar, yo necesito harina, yo necesito pan, yo necesito dulce, yo necesito gaseosa, mándame lo que te estoy diciendo y te controlan, te mandan impulsos que te hacen generar la necesidad imperiosa de comer azúcar. Hasta que tú las matas de hambre, ¿cómo? Dejando de comer azúcar, alimentando a las otras buenas, las que crecen con vegetales, las que crecen con probióticos, etc. Y ahora se van equilibrando. Esto es otra clase, pero hay cosas que puedes hacer. Número uno, ayuno intermitente mejora la microbiota, deja a tu estetino descansando por un tiempo y hay algunas de las bacterias que crecen en ayuno. Así que es muy interesante. Bajar la frecuencia de las comidas. La menor cantidad de cereales posible. Estamos hablando de los cereales de caja, obvio, pero estamos hablando de arroz, avena, maíz. Bajarle, no estoy diciendo que no los comas, pero bájale porque tiene muchos antinutrientes, sustancias inflamatorias y alimentan las bacterias malas y además producen algo que se llama permeabilidad intestinal, que es entre las vellosidades intestinales, se va haciendo como ranuras que permiten que pasen por allí toxinas, que pasen por allí bacterias y van generando enfermedades autoinmunes. Es un tema serio, el tema de la microbiota. Procesa bien. Si vas a consumir granos, recuerda dejarlos, procesarlos bien. No comas todos los días granos, pero procesalos bien. ¿Cómo se procesan bien? Los dejas remojando de un día para el otro en forma ideal. Le puedes poner unas gotitas de limón para ayudar a quitar el ácido fítico, que es un antinutriente, bloquea la absorción de otros minerales y si es posible cocinar a suficiente tiempo y si tienes olla de presión, mejore la olla de presión para quitarle los niveles de lectina, que no es la leptina que es con pez, sino lectina con C, que es una proteína que está en los granos, que la producen los granos para protegerse, que no se la coma nadie, que no se la coman los pájaros y bueno, que también no nos las comamos nosotros porque también es inflamatoria para algunas personas más que otras. Elimina los aceites refinados, reduce los edulcorantes, especialmente todos estos sulfanel, ¿cómo se llaman? Todos estos azúcares industriales que a veces están cargados muchos de estos alimentos trata de evitarlos porque también afectan un poco la microbiota o redúcelos, pero esto te ayuda a reparar la microbiota. El aloe con el colágeno ayudan a ir creando, a ir rellenando esos espacios y ahí produciendo otra vez que tu intestino esté bien, pero si le quitaste lo que lo estaba inflamando y bueno, en algunos países tenemos ya el probiotics, así que probióticos te va a ayudar un montón con este proceso también. Entrena fuerza porque a más músculo vas a tener más receptores de insulina porque vas a tener células nuevas, más receptores de leptina que es la que controla la quema de grasa y más mitocondrias que son las que se consumen la energía y producen energía, así que más músculo, más salud. Así que hay que entrenar fuerza, la gente que entrena fuerza mejora su sensibilidad a la insulina, baja los niveles de azúcar, baja los niveles de triglicéridos, todo eso a la vez. Evita la luz artificial en ausencia de luz solar porque ya se sabe cada vez más en estudios muy serios que el exceso de luz, esta misma luz que me está alumbrando a mí ya después que se hizo de noche, le dice a mi cerebro que todavía es de día. Ni se diga, ni se diga esta luz que me está entrando por los ojos a través de la pantalla, entonces cuando ya es de noche, tratar de ponerle protector de pantalla, de hecho me acordé y le quité el brillo a la pantalla, hacer lo mismo con tu teléfono, no ver tantas pastillas hasta la última hora, trata de dejar la pantalla, las pantallas una hora antes de acostarte porque el exceso de luz le dice a tu cerebro que es de día y no se producen las hormonas de descanso, queda sobreestimulado tu cerebro y te cuesta más dormir, afecta la calidad de tu sueño y te daña el biorritmo, entonces ahorita los expertos dicen respeta estos ciclos, trata de estar en oscuridad después que ya se hizo de noche y se está hablando de la luz roja, tener luz roja en tu cuarto, luz infrarroja, inclusive a lo mejor les va a parecer cómico, pero alumbrarse con velas es más saludable que estar expuesto tanto tiempo a la luz blanca y hay estudios serios de que parte de lo que enferma y daña el metabolismo tiene que ver con eso, entonces todo con equilibrio, no se alarmen, pero si vamos a respetar un poco el tema, hay lentes ahorita bloqueadores de la luz azul y finalmente evita los niveles de estrés porque el cortisol es la hormona que hace que se produce el estrés, es necesaria para producir cuando uno tiene que salir corriendo porque lo persigue un león, necesita producir cortisol, eso es el verdadero razón del estrés pero por los problemas, las situaciones o las cuentas por pagar o los estudios o el trabajo genera situaciones que te generan altos niveles de cortisol así como la falta de sueño te genera altos niveles de cortisol, el cortisol te hace comer más, el cortisol hace que tu cuerpo que pierdas masa muscular, que se degrade el músculo y que se saque de esa proteína del músculo para convertirla en azúcar, eso hace el cortisol, agarra parte de tu músculo y lo convierte en azúcar obviamente no pasa en un día, pasa cuando tienes un estrés crónico, entonces al elevarse los niveles de azúcar porque el cortisol está alto se va a producir más insulina y la insulina que va a hacer va a dañar el resto del metabolismo por la misma forma que explicamos lo anterior, es un proceso muy complicado que te hace perder músculo y ganar grasa, por eso el estrés hay que tenerlo controlado, hacer prácticas que te ayuden a mantenerlo, a liberarte un poco del estrés, hacer ejercicio, meditar, orar, leer, cualquier cosa que te ayude en ese sentido, así que sanar implica transformar tu vida, está en tus manos y lo más interesante es que bueno, poco a poco y con paciencia se pueden lograr grandes cosas, esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy, no sé si alguien tiene alguna pregunta, hay tiempo como para un par de preguntas con muchísimo gusto y si no, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Osvaldo, primero que nada, muchas gracias como siempre por toda la información que nos regala Martes, cuando estás como nuestro invitado especial y sí, la verdad es que hay un montón de preguntas en el chat que hoy no vamos a poder responder todas, pero sí, algunas me escribieron por privado y hay otras que fui anotando, lo primero es que ya te entiendo por qué decías que para algunos probablemente iba a ser un shock este entrenamiento y voy a comenzar por allí, había algunos comentarios incluso creo que de personas que se conectan por primera vez que decían cosas como o sea, mi nutricionista de hace años, mi médico de hace años me dijo las cosas mal y lo que sucede quiero decirte es que la ciencia y la medicina todo el tiempo está en constante evolución, eso era lo que en ese momento estaba estudiado, evidenciado, pero hoy en día tenemos nuevos mecanismos, nuevas formas de hacer estudios, de evaluar cómo funcionan los alimentos y por eso es que pareciera que ahora la información es diferente, es simplemente porque ahora tenemos hay nueva evidencia científica, así que bueno, bájenle al estrés, no pasa nada, nadie se va a morir porque se come una avena esta noche, no, relajados con eso, a mí me ha tomado años hacer estos cambios poco a poco, no hay ningún problema con paciencia, pero sí el paradigma va cambiando y eso es bueno, es interesante. Ok, entonces voy con algunas preguntas, a ver hasta dónde nos da algo de chance, una de las que me escribieron por privado decía, desayunar mucho después de despertarme es algo negativo, probablemente por lo que en el pasado hablamos que apenas te despiertas tenías que comer para evitar la subida del cortisol y todo lo demás, no sé si podría estar a lo mejor relacionado. Sí, no, 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 mira, la recomendación, primero cuídense que lo importante no solamente a qué hora comes sino lo que comes, sí, hacer un desayuno correcto, digamos que aquí desayunamos batido, estamos bien, ahora, para una persona, lo voy a hacer esta distinción que es un tema más complejo, pero una persona que tiene el metabolismo enfermo, sí, dañado, es mejor que no pase más de media hora a una hora antes de comer, sí, y si quiere hacer ayuno intermitente que más bien adelante la cena, esa es la recomendación puntual, una persona con un metabolismo sano que se quiere, no sé, desayunar más tarde, no pasa nada, pero sí, tampoco, lo mejor que puedes hacer es adelantar la cena. Perfecto, otra pregunta que me escribieron por ahí, creo que es relacionado a las veces de comidas por día que recomiendas, ¿no? Alguien escribió que tenía entendido que la asimilación de proteína por hora para la construcción de masa muscular es como de 30 a 40 gramos de proteína por hora, y si a veces necesitas 115 gramos de proteína para producción de masa muscular, ¿cómo hace allí? ¿Sigue incrementando? La verdad, la verdad es que eso no es totalmente cierto, no es totalmente falso, yo lo dije también, yo lo repetí muchas veces, pero se ha demostrado que la proteína se sigue absorbiendo, hay un pic de absorción, pero luego se sigue absorbiendo, de hecho, solamente para que tengan un día hacia donde van las cosas, hay un tipo de alimentación que lo llaman el ayuno del guerrero, la dieta del guerrero, que es el ayuno 23-1, o sea, la gente ayuna 23 horas y come toda su comida para mantener su masa muscular y todo en una hora, pasas una hora completa comiendo y 23 horas sin comer, no estoy diciendo que nadie haga eso, lo que te quiero decir es que al final del día lo importante es que aportes la nutrición que la tengas dentro y ahora tu cuerpo la va a distribuir ahora, aprovechar el tiempo post-entrenamiento para consumir un poco más de proteína sigue teniendo sentido, pero no es lo más importante, lo más importante es que en el periodo que comas te asegures de consumir la cantidad suficiente, en este caso en particular de la proteína, o sea, yo cuido mi 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso a toda costa, si no tengo hambre, porque a veces pasa y me faltaron 25 gramos, me tomo un batido doble proteína y ya cumplí con mi proteína que es lo que más hay que cuidar junto con el entrenamiento de fuerza para no perder masa muscular, así que no hay problema con eso. Perfecto, alguien te preguntaba por allí que si el anunón prolongado podría afectar a diabéticos, si era recomendado para ellos. Los diabéticos hay que distinguirlos tipo 1, tipo 2, un diabético tipo 2, una persona que todavía produce algo de insulina regularmente es un grado avanzado de resistencia a la insulina que no se cuidó, siguió consumiendo carbohidratos y ahora está necesitando de medicamentos para bajar el azúcar. La diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina se puede revertir con ayuno intermitente, con una dieta estricta, baja en carbohidratos, low carb total, menos de 50 gramos, inclusive un poquito menos, ayudaría más, ejercicio y cambio de hábitos. Obviamente no estoy diciendo que nadie deje su medicamento, estoy diciendo que se ha demostrado que la diabetes tipo 2 se puede revertir en un cierto tiempo con estas prácticas totalmente. Osvaldo, también entre las preguntas estaba, ¿puedo quemar grasa y ganar músculo al mismo tiempo? Y si puedes regalar dos tips adicionales para lograrlo. Sí, se puede lograr. Para mantener la masa muscular, fíjense, acuérdense que la comida no es caloría, la comida es información. Entonces, si yo estoy comiendo correcto, digamos que es correcto, no estoy estimulando mucho mis niveles de insulina, sino, no estoy consumiendo mucho carbohidrato simple, que es lo que me va a hacer guardar grasa, y estoy consumiendo suficiente proteína, muchos vegetales verdes y coloridos, vegetales fibrosos, proteína saludable, proteína y grasa saludable suficiente, consumiendo la cantidad suficiente de proteína y haciendo entrenamiento de fuerza, podría pasar eso. Yo no diría ganancia, porque ya, o sea, a este punto no vale la pena tanto el bulking, quererte hacer como que papeadísimo, pompeadísimo, no tiene mucho sentido para personas que quieran estar saludable, a propósito, también lo tengo que decir, estar como fisiculturista no es lo más saludable, la gente que llega a sus niveles de hipertrofia vive menos tiempo, no es lo más saludable, lo importante es mantener una buena masa muscular y una buena composición corporal, es lo que dicen los expertos, no lo digo yo, entonces, ganar masa muscular con qué objetivo, ganar músculo para que te veas bien, te veas fit o bajar tu grasa o verte definido, qué es lo que quieres, si me explico, entonces, si tú consumes suficiente proteína, haces entrenamiento de fuerza y comes con buena densidad nutricional, practicando un esquema de ayuno intermitente 16-8 o algo similar, tú vas a lograr ese objetivo de definirte mucho más, que sería lo que pienso yo que es lo más equilibrado. Perfecto, voy con las últimas tres porque no nos va a dar mucho más tiempo el día de hoy con preguntas. Alguien te preguntaba con el tema de las cinco comidas, que si esos snacks, si los hace en base a proteína, igual le podrían perjudicar las horas en que está perdiendo grasa corporal, a pesar de que haga los snacks de proteína. A ver, el tema es el siguiente, la proteína también sube la insulina y cuando la insulina está alta no quemas grasa, así de sencillo, ese es el paradigma, así es como funciona. Si yo me tomo, yo consumo mucha proteína, igualmente la insulina sube, menos que con el carbohidrato, pero también sube, entonces si tengo la insulina alta, aunque sea por comer proteína, mi cuerpo no va a quemar grasa, entonces que se puede lograr, pero tiene que ir acompañado de un entrenamiento como muy extensivo de pesa, de quemar demasiadas calorías, un atleta élite de alto rendimiento que no somos probablemente los que estamos en esta sala, entonces ese es el dilema, entonces yo te recomiendo como crear ese equilibrio y entender que cuál es el objetivo de comer cinco veces, a propósito, lo que yo te invitaría, porque todo funciona, pero lo que yo te invitaría es a comer lo mismo que comes cinco veces, más pegado en el tiempo, te iría mejor, eso sería más inteligente, metabólicamente, que es lo que yo hice, yo como las mismas, por decir, la misma cantidad que comía en cinco veces, la como en menos veces y en menos tiempo, pero la misma cantidad, no como menos, como igual, me tomo las mismas dos comidas, con los mismos dos batidos, con los mismos suplementos, pero en menos tiempo, eso sería mi recomendación para alguien que quiere tener un metabolismo a tope. Voy con las últimas dos, Osvaldo, una es que hay algunas preguntas, por cierto, que tú durante todo el taller fuiste respondiendo, quiero que sepan que este taller está siendo grabado y va a estar publicado el día de mañana en la página de centrodenegociohbl.com o la persona que te invitó probablemente te puede dar la grabación para que vuelvas a escuchar todo, porque hay muchas de las preguntas que están en el chat que las explicaste justamente durante todo el taller. Y lo otro es que hay una constante, hay gente que pregunta, mira, los diabéticos, las personas con hipotiroidismo, personas que tienen cáncer, problemas de tensión, embarazadas, ¿pueden tomar los productos? Sí, por supuesto, recuérdense que los productos son alimentación, son nutrición, son comida, cualquier persona independiente de la enfermedad que tenga, los puede tomar sin ningún problema y se va a beneficiar porque va a mejorar su estado nutricional. Los productos no curan nada, pero sí le dan al cuerpo lo que necesita para autosanarse, acompañado de todo lo que hemos dicho y obviamente en los casos que una persona tiene alguna condición especial y tiene un tratamiento, tiene que seguir las indicaciones que le ha dado su médico y seguir el tratamiento que se le ha indicado. Nadie podría autorizarlo o decirle que dejara sus medicamentos, solo su doctor. Pero no hay problema porque son nutrición. De hecho, cumple en el primer principio o consejo que nos daban, al final, los suplementos Herbalife nos ayudan a tener esta densidad nutritiva y de paso con calorías controladas para los que quieren crear su déficit calórico y que los ayuda a perder peso de manera eficiente. Osvaldo, como siempre, los martes se nos quedan cortos. La verdad es que muchas gracias por la información. Hay algunos de nuestros distribuidores y coaches de Herbalife que están repasando esta información y probablemente van a tener que ver el taller un par de veces para verlo como estudio y poder seguir ayudando a más personas. Y si tú estás conectado por primera vez, fuiste un invitado el día de hoy y aún no estás en ninguno de nuestros retos de desafíos, comunidades de apoyo y de asesoría para ayudarte a alcanzar tu mejor versión, controlar tu peso, alcanzar salud y bienestar, pues mi recomendación después de este taller es que hables con la persona que te invitó y le diga, mira, ven acá, ¿cómo puedo adquirir estos productos? No importa en el país que estés y de acuerdo a tu objetivo, de lo que estés buscando, ya sea ganar masa muscular, perder grasa corporal o simplemente estar más saludable, tu coach, tu asesor, te va a dar toda la información que necesites para alcanzar la meta. De resto, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy.